Aquí está el famoso zorro de la pedriza. Aquí tenemos al zorro de la pedriza. Al oso. Vamos a ver si nos muerde o se va corriendo. A ver ahora que vamos a liar. Se va corriendo. Tiene un poquito de miedo. Famoso zorro de la pedriza. Más bonito de todas las cosas. Tiene una herida gran pico. Adiós.